Después de tres años de no tener una graduación de manera presencial por la crisis sanitaria, este viernes más de 100 egresados de la Facultad de Enfermería de la UAT pudieron celebrar el paso de luz y hacer su juramento en pro de la vida y así acreditarse como enfermeros y enfermeras. Fueron 74 los alumnos los que egresaron y estuvieron acompañados de otros 33 de generaciones anteriores que no tuvieron la oportunidad de una graduación de manera presencial y esta vez se les dio la oportunidad de que tuvieran esta graduación conjuntamente, mencionó Noemí Selena Alarconluna, directora de la Facultad de Enfermería de la UAT. Los graduados forman parte de la generación 2018-2023, así como otros ya graduados de generaciones anteriores. La ceremonia de graduación estuvo encabezada por la propia doctora Selena Alarconluna, directora de la Facultad de Enfermería. Teniendo como sede las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Comercio de la UAT. Para LíderWeb, informó José Luis García, con información de Juan Iván Sertuche e imágenes de Salvador González.